Fernando Sillonis Benavides, fuertes las palmas. Gracias, señor De Lurin, por acogernos en el atrio de tu morada destruido. Y perdón por que hayan pasado tantos años desde el terremoto del 2007 y que todavía tu morada esté como está. Prometo solemnemente aunarme al liderazgo de nuestro alcalde provincial, nuestro querido y apreciado Kalin, cuya fe en el señor De Lurin es contagiante y es estimulante. El padre esta noche ha estado muy sabio, el obispo de Ica, Monseñor Héctor. Intensidad y dinamismo. Eso es lo que nos ha faltado a los iqueños y por eso pienso que es muy sabio el pueblo iqueño en haber elegido al alcalde Kalin. Ese era el dinamismo, ese es el dinamismo que faltaba. Y repito, me auno a su liderazgo y en nuestra gestión de gobierno prometemos trabajar juntos con el padre Grover y otras autoridades iqueñas para hacer realidad la reconstrucción de este santuario. Distinguidas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, queridísimos compatriotas, venidos de Huancabelica, Ayacucho, Apurímac y de todo el Perú, amadísimos paisanos de Nazca, Chincha, Palpa, Pisco e Ica, familiares y amigos de este nuevo equipo de gobierno regional. Qué bueno, qué bueno que nuestra región cuente con personas como ustedes. Realmente son admirables. Gracias a ustedes, Ica y sus provincias está creciendo y haciéndose cada vez más fuerte económicamente. Cada vez se invierte más en nuestra región y por ende, cada vez hay más trabajo para más peruanas y peruanos. Cada vez producimos y exportamos más alimentos, más minerales, más productos manufacturados. Asimismo, cada vez recibimos más visitantes extranjeros, quienes visitan los lugares más bellos e interesantes del mundo, a quienes atendemos con la mejor comida del mundo y con la gracia inigualable de la música y la danza de nuestra región. Ica Región es un éxito económico. Ciertamente nos falta mucho camino por recorrer para poder cantar victoria, pero el tiempo está jugando a favor de nuestro desarrollo. La secuencia de inversión, trabajo, producción, exportaciones, tributación, está funcionando. El gobierno recauda cada vez más tributos, lo cual es muy bueno también. El problema está por el lado social. Nuestro Estado no ha sido capaz de gastar bien los impuestos que está recaudando de manera creciente. Nuestra clase trabajadora y sus familias tienen trabajo y muchos ya dejaron de ser pobres, pero la atención de salud que reciben es mala. La educación que reciben sus hijos de los colegios estatales es mala también. Viven precariamente en medio de la delincuencia y la inseguridad. La policía y el sistema judicial no les brindan el servicio que merecen. Como región estamos fallando en lo social. El problema está en las carencias de los servicios básicos de gran parte de nuestra población. La secuencia, repito, inversión, trabajo, producción, exportaciones, tributación, la cual debía seguir con seguridad, educación, salud y servicios básicos, se quedó trunca en el eslabón de la tributación. Nuestra región invierte, da trabajo, produce y tributa, pero no genera bienestar. Ciertamente la corrupción y la inseguridad tienen mucho que ver en el tema y que el sistema político o de gobierno no está siendo capaz de corregir las obras de infraestructura para sostener y dinamizar aún más nuestro desarrollo. Carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, energía y agua. Pero agua de verdad. Agua potable y agua para riego disponible para todos, todos los días del año. No agua por horas para la población o agua de mita para los agricultores. Agua para todos, todos los días del año. Para ello tenemos que establecer la hermandad del agua. Es decir, compartir aguas sobrantes con cuencas vecinas que carecen de ellas. Guardar las aguas de lluvias en reservorios superficiales y subterráneos. Y por cierto, mejorar el manejo del agua a través de la modernización y tecnificación de su distribución y uso. Ahora, permítame compartir con ustedes lo que me llevó a aceptar el desafío de servir a mi adorada Ica desde la política activa. En realidad, el gestor de mi involucramiento en esta aventura política es el gran historiador peruano, don Jorge Basadre, quien escribió hace 70 años lo siguiente. La promesa de la vida peruana, sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menuda estapada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella. Los podridos, los incendiados y los congelados. Los podridos ciertamente son los corruptos, los incendiados son los delincuentes, los violentos, y los congelados son aquellos peruanos acomodados que, como dice el maestro, creen que todo el mundo se reduce a su entorno familiar y nada más. Ellos viven acomodados y no se preocupan por el resto. Entonces, parafraseando al maestro, que Ica no se detenga por acción de los podridos y los incendiados y tampoco que se detenga por la inacción de los congelados. ¡Que viva Ica! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.